Pues muy bien, con muchas ganas ya, como has dicho, todo el grupo teníamos muchas ganas de llegar ya y la verdad que el canto y el viaje no se han notado para nada el mal jugón y con muchas ganas ya de que lleguen a la conferencia. Ha empezado con Javi, un trabajo físico, nos ha hecho el calentamiento, los estiramientos y después han comenzado con los rondos y hemos finalizado con un partido. Que tensión ninguna, súper relajadas y que ante todo la humildad por delante y la ambición. O sea, las miramos a la cara, pero ante todo con respeto. Somos bastante fuertes e inteligentes, con posibilidades porque hemos trabajado mucho y todo el esfuerzo, pues, espero que lleve a la recompensa. Dar no es una posibilidad, es una obligación que tenemos todas y es nuestro objetivo, cueste lo que cueste.